Buizán, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, ¿hablamos del fin de semana? Sí, la verdad que el fin de semana deja la confirmación de la gran campaña de Cerro Largo, que es la sensación del campeonato local, porque con un presupuesto 10 veces menor a Peñarol y Nacional, tiene más partidos ganados, tiene lo mismo punto que Peñarol, 40 en la tabla anual. Es una campaña impresionante para un equipo que perdió jugadores de un campeonato a otro, porque se le fue, por ejemplo, Sosa al Fútbol de México, una transferencia muy importante, y porque, bueno, pudo reconstruir hace 18 partidos que no pierden en Luilla, yo creo que esa es la diferencia, lo fuerte que se ha hecho de local. Volvió a ganar el fin de semana y, bueno, de esa manera termina en este momento llegando a dos fechas al final con posibilidad de ganar su serie en el intermedio, pero aparte ya pensando en Copa Libertadores. La última vez que Daniel O'Núñez había dirigido a Cerro Largo lo metió en una sudamericana, después tuvo dos años y medio sin dirigir, lo trajeron de vuelta, logró el ascenso del equipo a primera y ahora esta campaña. En una fecha que tuvo algunos resultados importantes, porque ahora estamos viendo el show de goles, recién veíamos la victoria de Cerro Largo 2 a 0, acá gana Boston River, desde que lo dirige el Tato García logra también buenos puntos, esta es la primera victoria sobre Danubio 2 a 1 con un gol de Diego Coelho ahí en el segundo tiempo, buena victoria para Boston River que también quiere meterse en la sudamericana. Y Danubio está atreverado. Y Danubio no está nada bien, ahora hoy es presentado como refuerzo de Danubio Mauricio Victorino. Va último en su grupo, ¿no? Sí, está último en su grupo, después esta es otra victoria muy importante, gran campaña de Plaza en el torneo intermedio, le gana Fénix por 1 a 0, Plaza queda con 10 puntos, está a 3 de Cerro Largo, juegan entre sí el fin de semana Plaza-Cerro Largo en Colonia. Y se quedó un poco Fénix también, ¿no? Sí, se quedó Fénix, que igual, Fénix está con 34 en la tabla anual, todavía en Copa Libertadores. Esta es la victoria de Progreso, 3 a 1 sobre Defensor Sporting. Hubo algunos goles muy lindos y algunos donde los arqueros tuvieron responsabilidad. Este es el gol de Pavón, el delantero de Defensor Sporting, para el descuento. Y después también el tercero de Viega, donde se queda la defensa de Defensor Sporting, sobre todo Álvarez, ahí en ese momento duda mucho en sacarla y Viega se mete por el medio y define. Progreso hoy metido también en Copa Sudamericana con 30 puntos. Y este es el partido insólito de la fecha. Ganaba Rampla 3 a 0 y ganó Wander 4 a 3. Y en este momento están reunidos los dirigentes de Rampla evaluando la salida de Rosario Martínez. Está complicado. Ese es un golazo de Carlos Núñez, el primero. Estaba mal la cosa con el presidente de Rampla. Sí, bueno, ya el presidente se fue y también parece que hay cosas con los jugadores. Pero fíjate, Rampla, en el arranque del partido, Carlos Núñez tiene una incidencia enorme en el gol. El pase que le hace a Adelis Vargas para el segundo. Acaba de llegar el tercero. Todo en 29 minutos ganaba 3 a 0. Pero hay una jugada que es clave, que es el penal, que no lo muestran ahí en el compacto, es un penal tonto, que lo pone en partido a Wander porque, bueno, por lo menos se va a 3 a 1. Y arranca a jugar el segundo tiempo. Y, bueno, acá creo que se come el gol el arquero, más allá del viento. Hay una responsabilidad enorme de Odriozola en esta jugada. 3 a 2 con gol de Müller, el ex lateral de Nacional, que está préstamo en Wander. Y así como no quiere la cosa, se había metido en el partido Wander. Sí, y bueno, va a llegar este gol de Beglio, que pone el 3 a 3. Y en el final, dos rojas para Rampla. Una de Carlos Núñez, que pisa a un rival en la mitad de la cancha. Otra roja de Rizzo. Y en el último minuto del partido, este gol de tiro libre de Barrandegui, para poner el 4 a 3. Una victoria de Wander, que también estaba muy cuestionado Román Cuello, y le da un poquito de aire. Así que Carlos Núñez llegó, hizo un gol el otro día, ahora también anduvo bien, pero ya se hizo echar. Ya se hizo echar en la jornada. Esta es la victoria de Liverpool, otro equipo que también está muy bien. Ahora Liverpool, seguro en Sudamericana, pero con chances de libertadores, tiene 32 puntos. Y bueno, Fenix tiene 34, o sea que Liverpool se pone ahí. Y es el que le pelea a Cerro Largo en la otra serie, ¿no? Sí, está a un punto de Cerro Largo, Liverpool. Y bueno, hicieron los goles Ramírez y Martínez, dos que habían estado en los Panamericanos, volvieron y fueron muy importantes. Y bueno, después queda lo de los grandes, ¿no? El fin de semana, los dos con empates. Creo que diferentes... Tuviste muy bien empezar por todo esto antes de hablar de los grandes. Sí, este es el golazo de Piquerés para el empate de River, ¿no? Porque qué bien que le pega, inatajable para el arquero Mejía. En un primer tiempo muy chato, el segundo tiempo llegan los goles. River estaba jugando con 10 cuando hace ese gol. Para mí mal expulsado Urruti, que después tiene un gesto fuera de lugar. Y este es el gol de Thiago Vecinos. Esperaba tanto que pudiera ser titular. Llegó en esa jugada por derecha para el 1 a 1. A ver, Nacional yo creo que en el segundo tiempo hizo méritos como para pensar en ganarlo. El arquero Olveira fue de muy buena figura. Pero claro, Nacional regala el primer tiempo de vuelta. Muy chato en la producción futbolística. En el segundo sí lo va a buscar. River empieza ganando 1 a 0. Después lo empata. Y bueno, fue un primer tiempo donde Nacional dio ventajas. Ahora hay que ver qué hace el técnico. De cara al fin de semana, vuelve a ver Gessio. ¿Y qué hace? ¿Lo saca vecino o se anima a jugar con el 9? ¿O es el partido anterior al Clásico? Claro, es el fin de semana previo al Clásico. Donde los grandes piensan tanto en el Clásico que cometen errores en las semanas previas. Ayer le pasó a Peñarol. Peñarol le sigue perdonando la vida a Nacional. Bueno, podía haber sacado 7 puntos de ventaja. Queda con 5, vuelve a empatar. Ayer dejó muchas dudas en su juego. Yo creo que el equipo estuvo mal integrado ayer en Peñarol. Pero a pesar de eso, también rendimiento muy bajo de casi todos los jugadores. Hubo una expresión del técnico ayer que está correcta. Es muy difícil encontrar un par de futbolistas que hayan jugado bien en Peñarol ayer. Muy pocos. Y frente a un juventud quedó ordenado. Se defendió. Que muchas veces salió de contra. Que estuvo cerca de anotar. No es que solo se defendió y que el arquero fue figura. No. A Peñarol le faltó claridad para llegar, sobre todo por afuera. No anduvieron bien ninguno de los dos laterales. Ni Busquets ni Rojas. Ni los dos extremos. Le faltó claridad y también le faltó solidez defensiva. Exacto. Sí. No jugó nada bien a Bascal que incluso se va expulsado en el final del partido. Yo diría que el más regular fue Formiliano. No entendí por qué esa cuadra de Los Santos que venía jugando muy bien con Gargano para poner a Trindade. Porque si vos me decís voy a poner a Guzmán Pereira para darle fútbol previo al clásico es una explicación lógica. Después en el final del partido él dice que pone a Guzmán Pereira para darle fútbol. Pero al final de cuentas le salió todo al revés porque lo pone para darle fútbol Guzmán Pereira busca lo que el técnico quería que era la quinta amarilla para que no esté con River y pueda volver al clásico pero sin fútbol arriba. Entonces el concepto no es claro. A veces ese tipo de cambios cuando el partido pedía de repente más Acevedo por 10 minutos a ver si te hace un gol y te destraba el partido aparte de un jugador que en espacios reducidos generalmente le queda alguna y puso a Guzmán Pereira fue un cambio inentendible y que aparte esos cambios que pensás más en el clásico más que en juventud perdés dos puntos y no sacás la diferencia que podés tener en la tabla anual. La verdad que en Peñarol hay preocupación por el nivel de juego se extrañó a Canovio la gente cuando juega lo insulta pero cuando no juega Canovio te das cuenta que es un jugador que exige mucho por la banda y que genera muchas oportunidades de gol en Peñarol y bueno a eso sumarle la baja de Brian Rodríguez que ya definitiva entonces bueno una producción preocupante de Peñarol y esto va a llevar a que la salida de Darwin Núñez Peñarol la estudie mucho porque hay una oferta que es muy buena para el futbolista para Peñarol pero claro lo que están buscando es que Almería lo compre ahora y se lo pueda llevar en diciembre pero hay que convencer al jeque si el jeque quiere llevárselo ya y lo que pasa es que claro el jugador sabe que la oferta está ahora y le cambia la vida al jugador y a Peñarol también es una plata muy grande pero en Peñarol quieren no perder más jugadores porque bueno ven que el equipo no está tan sólido los resultados van en función de lo que pasó perdiste media saga titular perdiste a tu 9 titular ahora se fue Brian Rodríguez y a eso sumarle que no juega el Cebolla exactamente entonces digo los resultados se corresponden con como vos con las pérdidas económicas del plan de él y bueno el tema es ahora si Peñarol hubiera llegado de repente al clásico con 8 o 10 puntos de ventaja capaz que la transferencia Darwin Núñez hacía porque si vos tenías un colchón de puntos en la tabla anual te animas a hacer el negocio con esa diferencia pero me parece que en este momento van a tratar de esperar un poquito más por lo menos antes del clásico no se ve gracias Fede nos vemos la próxima de nada que pasen bien exacto chau chau presentó presentó